Te rojí la mala No hay correspondido a mi buena sed Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala y no te quiero ya Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala y no te quiero ya Y de ñaba me ha tocado aguantarte a los tratos Y de ñaba me enteré que me ponías los cachos Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala y no te quiero ya Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala y no te quiero ya Te coquí la mala porque me fuiste infiel Y nadie me lo dijo con mis propios ojos Yo te pude ver Te coquí la mala porque tu cinismo llevo hasta el descaro De piso te ha roto Te perdí la fe Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala y no te quiero ya Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala y no te quiero ya Y de ñaba me ha tocado aguantarte a los tratos Y de ñaba me enteré que me ponías los cachos Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala y no te quiero ya Te coquí la mala por jugar conmigo Te coquí la mala y no te quiero ya